Hola yo soy la doctora Marcia Lafayas y durante este verano hemos realizado una campaña de protección auditiva y de prevención denominada yo cuido mis oídos al nadar esta campaña va dirigida a los triatlonistas para prevenir el oído de nadador que es causado por la otitis externa bacteriana aprovecho para invitarles este 18 de marzo sea audiología va a estar en un stand informativo y va a educar a la población en general sobre los cuidados de salud auditiva entre todas las personas que nos visiten estaremos rifando unos protectores hechos a la medida los invitamos al gran fondo de herradura que se realizará el 18 y 19 de marzo en orotina visítenos somos sea audiología todas estas son nuestras plataformas tecnológicas estamos para servirle